En este video, estudiaremos vocabulario relacionado con escritura en idioma inglés. Y comenzaríamos con las palabras writ, wrote y la palabra write, cada una de las cuales tendría la siguiente traducción en idioma español. Por un lado tenemos la palabra escritura, que en inglés es writ, y por otra parte tenemos la palabra escribir, que en inglés es write. En el caso de estas dos palabras, es importante tener en cuenta que, aunque en su pronunciación suenan diferentes, como vemos en pantalla, en su escritura, son muy similares, siendo la única diferencia que una termina con la letra E y la otra no tiene vocal al final. Detalle que es importante tener en cuenta si queremos evitar errores al redactar. Mientras que la palabra wrote viene a significar lo que en español entenderíamos como escribió o escribí. Y en caso de que estemos leyendo un documento en inglés y veamos estas palabras, pero se nos olvide cómo pronunciarlas, como regla para no olvidar la forma de pronunciar estas palabras, cuando las leamos es escritura writ, writ, escribió wrote, wrote y escribir write, write. Como ejemplo en el uso de estas palabras, tenemos casos como write a story, escribir una historia, write a story, u otro ejemplo puede ser preguntas del tipo how to write a report, write, cómo escribir un informe, o cómo escribir un reporte, how to write a report, aunque también podemos encontrar expresiones muy comunes o frecuentes en idioma inglés, como son escribir. Y por dar un último ejemplo tendremos, que significa escribir a todo lo que pueda, write as much bien como yo escribí una canción. I wrote a song. Vistos estos ejemplos, veamos ahora más palabras relacionadas con la escritura en inglés. Cuando queramos referirnos a una corrección por hacer o que está teniendo lugar, es decir, que estamos corrigiendo. Por ejemplo, algo que escribimos, la palabra que en inglés se usa para dar a entender esta idea es correcting. Pero que si de lo que se trata es de señalar un error o errores o unas cuantas equivocaciones, la palabra a utilizar sería mistakes. Palabra en cuya pronunciación la A de en medio sonaría como EI. Mistakes. Un ejemplo en el uso de esta palabra sería Correcting Written Mistakes. Lo cual, aunque literalmente significaría corrigiendo errores escritos, se interpretaría también como corrigiendo errores de escritura o errores de redacción, por decirlo de una manera más exacta. Correcting Written Mistakes. Correcting Written Mistakes. Otra expresión muy utilizada en idioma inglés cuando se trata de actividades relacionadas con la escritura es Write Down. Exprensión que, tanto al escribirse como al pronunciarse, se compone de las palabras Write, escribir, y Down, abajo. Sin embargo, aunque ésta sea la traducción literal de las palabras que componen la expresión, ellas no son su significado. De modo que cuando en idioma inglés escuchemos las palabras Write y Down juntas de seguido, expresadas de seguido, Write Down, deberemos entenderlo como aquello que en idioma español entendemos como Anotar o también Tomar nota. El uso de esta palabra o de esta expresión es bastante común en idioma inglés, por lo cual debemos entenderla en su significado como expresión propia de ese idioma y no malinterpretar esta expresión tomándola por sus palabras componentes. Es decir, que cuando escuchemos la expresión Write Down, no debemos confundirnos entendiéndola como si nos estuvieran diciendo de que escribamos abajo. No, cuando escuchemos Write Down, nos estarán diciendo de que tomemos nota sobre algo. Veamos un ejemplo donde es común su uso. Si alguien en idioma inglés quiere que nosotros anotemos nuestro nombre en un papel, en un formulario o en una solicitud, no lo pedirá, nos dirá que anotemos nuestro nombre usando la frase Write Down your name, que también podría traducirse como Escriba su nombre, Write Down your name, Write Down your name. Ahora, cuando en un idioma inglés queramos dar a entender que estamos realizando el acto de escribir, usaremos la palabra Writing, que literalmente significa Escribiendo, Writing, pero que según el contexto en que estemos usando esta palabra, también puede tener el significado de Escribir o Escritura. Con esto claro, un ejemplo del uso común de la palabra Writing sería Writing a Diary, Escribir un diario, o también podría significar Escribiendo un diario, Writing a Diary, Writing a Diary. Finalmente, una de las palabras más relevantes en lo referente a vocabulario relacionado con escritura en idioma inglés es la palabra Spelling, que en idioma inglés por lo general se usa para ser referencia a ortografía o también para referirse a deletreo, al acto de deletrear algo, una palabra, por ejemplo. Un ejemplo común en el uso de esta palabra sería Don't worry about the spelling, que se traduce como No se preocupe por la ortografía Don't worry about the spelling Esto en el caso, por ejemplo, de que estemos realizando un ejercicio de redacción en idioma inglés Pero si, por ejemplo, estamos realizando ejercicios de hablar inglés Hablar en inglés El significado de lo que acabamos de decir cambia de la siguiente forma No se preocupe por el deletreo Don't worry about the spelling No se preocupe por el deletreo 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 Gracias.